Les cuento que Karol G sigue haciendo historia, ya que en la pre-20 de los boletos del concierto mañana será Bonito Tour en Chile, había más de 800.000 personas en esa línea virtual para comprar su boletito, por supuesto la primera fecha está sold out y la segunda se está vendiendo como dicen en mi país, como pan caliente y mantequilla. Esto según los medios de ese país nunca había sucedido con ningún artista, hay niveles señores y si le pones a analizar cuánto cuánta gente puede caber en un estadio, 60.000 personas de cuenta, son 800.000 así que para complacer a todo el público tiene que hacer cerca de 12 funciones en un estadio. Ay Dios mío, pero saben que gran récord y que números tan impresionantes, porque que una sola estrella latina esté llenando mujer, exacto, encima mujer, que esté llenando este tipo de conciertos con esta cantidad, es súper impresionante, le deseamos lo mejor del mundo a Karol, siempre se mantiene tan humilde, tan ella y por eso el éxito, la verdad que sí. Exactamente, bueno muy bien por ella, la verdad es que nos da mucho gusto pero no nos sorprende tanto porque ella lidera las listas a nivel mundial, así que bien por Karol G.